hola amigos del canal hoy estamos con la primera Mondraker MTB Lite de la marca y estamos en la presentación oficial que se está celebrando en Viescas y tengo junto a mí a Israel Romero y Al Salvador Manchón los dos del departamento de desarrollo de la marca que nos van a contar un poco cómo fue todo el proceso de creación de esta nueva bicicleta en la gama de Mondraker Salva nos puedes contar un poco cómo fue el comienzo y hace cuánto tiempo empezasteis con el desarrollo de la bici empezamos el desarrollo de la bici hace unos tres años buscando un concepto de bici a medio camino entre la bicicleta eléctrica full power y las bicicletas tradicionales pero que nos permitía recuperar las sensaciones de que habíamos perdido un poco con las bicis eléctricas full power en el sentido de mayor manejabilidad el feeling de ser un ciclista otra vez un motor que permitiera subir pero al mismo tiempo no pesara en exceso y donde las características de Mondraker pudieran relucir otra vez como la cinemática la geometría aspectos que se habían perdido un poco en las bicicletas de full power debido al peso y el tamaño de estas bicis empezamos con buscando el motor adecuado para la bici probamos con todo lo que había mercado con todo lo que nos ofrecieron con algunos motores que incluso no llegaron a ver la luz fue complicado porque estuvimos en plena pandemia con el desarrollo de la bici y con todos los problemas para viajar y para contactar con la gente pero estamos contentos con la elección que hemos hecho al final y con el rendimiento de la bici en que en qué momento en qué momento decidís que el motor elegido para la nit es el el tecú de fabricación alemana hace cuánto tiempo el motor definitivo se eligió hace dos años tras ver que la conexión con la gente que había en tecú era la que nosotros buscamos gente que quería trabajar con nosotros que estaban deseando ver una mondraken con su sistema eso es algo que para nosotros es muy importante porque la final la gente que está detrás de la de nuestro proveedor de cualquier pieza y soporte que nos dan es importante para es muy importante para nosotros y en este caso todo funciona muy bien con ellos desde el principio y sigue funcionando muy bien están están encantados con el producto y para nosotros eso era 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 primordial el eje del motor nos nos ha permitido poder integrarlo en nuestra imagen de bici o sea que la bici parezca casi una fox y en el sentido de que es el motor más compacto otro más silencioso y bueno esperamos que el concepto te haya gustado a ti tras probarla tanto como como nosotros que era el objetivo aquí tenemos un prototipo que la nid realmente no se va a vender en aluminio solamente hay tres modelos de fibra de carbono pero cuéntanos un poco que podemos ver aquí como de útil es este este prototipo a la hora de llegar al modelo definitivo es un prototipo en aluminio en cnc imposible de producir en la escala de producción pero es un prototipo que nos ha permitido probar distintas cinemáticas distintos tamaños de ruedas atrás conceptos de geometría cómo integrar el motor cómo encajar la batería el frente extender todo el trabajo que necesitamos antes de abrir los moldes para para el cuadro de carbono y es un prototipo con lo que con el que hemos aprendido mucho nos ha aprendido mucho sobre todo en el tema de la cinemática porque cada modelo nuevo de mondraker siendo cero se modifica ligeramente para adaptarnos al uso y a los componentes que va a llegar y en este caso como puede explicar luego ira se ha buscado esa integración del sistema cero con con tecu para obtener la máxima rendimiento de la bici porque es una bici que al final lo que queremos es que brille cuando en los descensos cuando se va a notar la diferencia como una bici con un motor más grande vamos a ir con con ir ahora para que nos cuentes un poco más a la hora de desarrollar todo el el producto de la de toda la parte de cinemática que como decía salva es nuevo y todo el cuadro que tú también has trabajado en todo el desarrollo en el proceso de diseño de la bici cuéntanos un poco que había en el papel al principio y en que se ha transformado es quizás la mejor mondraker que se ha hecho hasta la fecha bueno nosotros la verdad es que es una bicicleta que nos gusta mucho llevamos con ella como salva también explicado pues prácticamente un año y medio con el prototipo de aluminio con esta bici de carbón aproximadamente los primeros prototipos recibimos hace unos quizás ocho o diez meses y pues efectivamente es el concepto de bici que ahora mismo más nos atrae tampoco diríamos igual quizás que es la bicicleta la mejor bicicleta que hemos hecho pero bueno ahora mismo es la última que presentamos y realmente es siendo un concepto tan novedoso una nueva categoría una nueva bici dentro de la gama de mondraker para nosotros es ahora mismo el modelo preferido y favorito un poco por también las cualidades de la bici siguiendo en este sentido como salva ha comentado también esa mezcla de concepto entre esa bici tradicional foxy que para nosotros es el icono de bici enduro junto con crafty carbon es es lo que engloba esta esta nit una bicicleta por debajo de los 18 kilos de peso con un concepto geométrico muy similar a nuestras bicis estrella foxy y crafty carbon y con esta optimización de la cinemática específicamente diseñada para un motor como es este y esta nueva bici una trasera más compacta más ligera más rígida y que ofrece un mejor rendimiento de esta bicicleta para esta categoría 150 milímetros de recorrido trasero y 160 adelante que es como como realmente entendemos que son las necesidades de una bicicleta de esta categoría de las eléctricas ligeras y no menos porque ante todo buscamos el rendimiento y es una de las premisas entonces de ahí que hemos hecho la bici pues con estos recorridos y 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